Aunque las autoridades no han declarado oficialmente las causas del accidente del bus en Tubar Atlántico que dejó en la noche del domingo a una niña muerta y a 30 heridos, mayoritariamente menores de edad testigos acusan exceso de velocidad por parte del conductor Y cogimos, él iba muy duro, o sea, iba muy... Nosotros le dijimos, incluso ella misma le dijo, este va a bajar la velocidad que tú aquí nos llevas a... ¿Sí me entiendo? O sea, llevas niño Y el hombre pensó que nosotros le dijimos, métele más la papa En este video, grabado por parte de una de las víctimas que salió ilesa del accidente otras personas que también iban en el bus contaron lo sucedido espontáneamente a un policía Le dijimos, baja la velocidad y ella como que no le dio la importancia Aseguran que el conductor perdió el control del vehículo al paso de una curva Pero entonces como para no chocar con el coso ese, él como que le sacó el cita de una vez a la buseta Cuando él le saca la buseta así como que le dio para meterlo otra vez Pero cuando le metió, ¡pah! Allá va Lo único que supe fue que el señor Iba molesto, estaba de margenio Le decían que no, iba muy rápido A veces se le paraba el bus No sé qué fue lo que pasó Dicen que iba todo... Otro dicen que iba todo molesto, no sé Residentes de los barrios Manga, Pie de la Popa, Getsemani y Crespo Se pusieron de acuerdo para protestar contra las altas tarifas de energía de la ciudad Están convocando a todos los habitantes de estas zonas a un apagón solidario el próximo jueves 8 de febrero A partir de las 7 y 30 de la noche por unas tarifas más justas La iniciativa de este apagón surge de aquí de unos residentes del barrio Manga ¿Por qué? Hombre, porque todo Cartagena y yo creo que la costa Es consciente de las tarifas tan altas que están cobrando la empresa Finia Entonces hemos comenzado con unas reuniones previas A la fecha del 8 de agosto a las 7 y 30 Para realizar un apagón social Ese apagón social consiste en que por media hora o 30 minutos Para este jueves y lo vamos a hacer periódicamente en los días Viernes y los demás días Cosa que casi toda la ciudad Ocultos en unas huacas con gallos de pelea y gallinas Fue descubierto un cargamento de 27 kilos de cocaína que tenían como destino a Panamá Esto fue en un velero a punto de partir desde el muelle pesquero en el Zapatero Hace pocas horas se recibe la información que en el puerto del barrio Zapatero Hay una actividad anómala en un velero que estaba a punto de zarpar Allí llega la inteligencia policial, la policía judicial Y con efectividad descubren que maquillado en un transporte de aves Unos gallos de pelea y unas gallinas reproductoras de este tipo de aves Se encontraba oculto en unas caletas 27 kilos de cocaína El presidente Gustavo Petro denunció una ruptura constitucional Para sacar lo del poder y las investigaciones ilegales de la fiscalía en su contra Además pidió una movilización en su apoyo Se han hallado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos Para que se acuse al presidente y no han tenido éxito Desesperadamente sectores de narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad Políticos, corruptos y sectores corruptos de la fiscalía Buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo El estadio Jaime Morón se convirtió en una verdadera fiesta en el primer partido de Real Cartagena Las personas llegaron temprano, a pesar del calor impresionante del día sábado Para apoyar a Real Cartagena y verlo ganar La música, el ambiente, la fiesta, la comida, los picos de salsa Todo era una celebración por el debut de Uri Verde El alcalde Dumec Turbay también hizo presencia en la tribuna junto al gobernador Yamil Arana Ambos alentando al equipo con su camiseta del Real La espera para todos celebrar el gol duró 22 minutos transcurridos el pitazo inicial Y con el gol de pena máxima de Cristian Marrugo Los miles de aficionados en las tribunas del Morón celebraron Hasta el alcalde Dumec se contagió de la alegría y la pasión a Uri Verde La cara del mandatario de los cartageneros lo decía todo Era una emoción, pero con un poco de ansiedad El proyecto de Real Cartagena tenía que dar resultado en su primer partido Pero al final todo fue como se esperaba Los Uri Verdes ganaron en su debut 2 por 0 ante Inter de Palmira Y el alcalde y el gobernador celebraron con un apretón de manos y un fuerte abrazo Canal Cartagena, junto a ti